Vamos a dar comienzo a la presentación del número 139 de la revista Tiempo de Paz, Nuevos tiempos, valores y paradigmas. Como sabéis, o aquellos que no lo sepan, pues esta revista de Tiempo de Paz data desde la década de 1980, del siglo pasado, por lo tanto es una de las revistas más antiguas que ha intentado durante todos estos años, saca cuatro números al año, pues ha intentado mantener los temas de actualidad, de cooperación al desarrollo como organización, pero también de temas de migración y de temas de actualidad. Y hemos intentado desde hace un tiempo el Consejo de Redacción, cuyo director en este momento es Carlos Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional de la Carlos III, y todo el Consejo de Redacción, pues buscar a algunas personas que coordinaran el número y buscaran pues aquellas personas del mundo académico, pero también de la sociedad civil, que pudieran aportar temas importantes. Esta revista es del MPDL, del Movimiento por la Paz, tiene una pequeña subvención del Ministerio de Cultura y una pequeña también subvención de una fundación que es Fundipas, que es la que nos permite pues sacar la revista. La revista la hacemos en la organización, en el MPDL, o sea, no tenemos editorial aparte, y bueno, pues prácticamente se mantiene a base de suscriptores. Yo creo que sí que tiene mucha incidencia porque llega pues prácticamente a todas las universidades, a todos los socios y también a casi todas las embajadas. Bueno, y en ese sentido pues yo creo que tiene el mérito. Yo quiero agradecer a toda la gente del equipo del MPDL que hace posible el que se mantenga esta revista y en concreto pues a Teresa Rodríguez, que es un poco la que lo coordina, junto con el equipo de comunicación del MPDL. Y sobre todo quiero agradeceros a todas y a todos los que habéis escrito en este número, como en los anteriores números ya lo hemos dicho, porque lo hacéis totalmente gratuita esta revista. No tenemos fondos para poderos pagar los artículos y lo único que os ofrecemos pues es nuestro cariño, en la difusión de vuestro pensamiento a través de esta revista, difundirlo como lo sacamos no solamente de los socios del MPDL, sino difundirlo lo máximo posible. Y desde hace cuatro números, con motivo de la pandemia, pues hemos empezado también a presentarla online. Y hemos presentado ya los otros anteriores números y este número pues lo queríamos también presentar online. Deciros algunas medidas prácticas que ya anteriormente ya las hemos hablado, que es que mientras las personas que van a hablar, que ahora les dirán quiénes son, que escriben en la revista, pues que los demás mantengamos el micrófono cerrado para que no haya interferencias. Que las preguntas que queráis hacer, pues a través del chat las mandéis para que las recogerán tanto Vicente como Cristina para hacérselas a los diferentes ponentes. Este número, y como todos los anteriores, se graba y por lo tanto, si hay alguna persona que no ha podido presenciar esta videoconferencia, pues se le puede ofrecer el vídeo como se ha hecho en los anteriores números. Efectivamente, por protección de datos, pues como se graba todo, pues si alguno no queréis aparecer o tenéis problemas o queréis, bueno, pues que lo digáis para que no haya, efectivamente no salgáis o salga nada más que aquello que vosotros queréis que salga de vuestra imagen y de vuestro contenido. Volver a repetiros que os agradezco, sinceramente, en nombre de toda la Junta Directiva del MPDL y de todo el Consejo de Redacción de Tiempo de Paz, que lo forman personas que son todas del MPDL, pero también hay muchas que no lo son, que efectivamente hayáis querido contribuir a un número difícil. Hicimos un número sobre el COVID, posteriormente nos pareció que era importante hacer un número sobre los nuevos tiempos que estamos viviendo, qué valores hay que tener y los paradigmas. Para eso, pues decidimos que lo coordinara un amigo también de la década de los, no de los 80, sino de los 70, no es viejo, pero es de los 70 que le conocemos, que es Fernando Pras, que muchos de los que estamos aquí y muchos de los de Tiempo del Movimiento por la Paz, pues le conocen, como Moriano Calle, que le estoy viendo en este momento, o como efectivamente Manolo de la Rocha, el vicepresidente, que le conocen también desde hace tiempo. Se lo encargamos a él que lo coordinara y quiero agradecerle a Fernando Pras, pues la coordinación, porque no era un número fácil, es un número difícil, porque es eso, nuevos tiempos, qué pensamos y qué valores hay que aportar y yo creo que lo ha coordinado con muchísimo interés, pero sobre todo yo creo que ha conseguido que salga un número, gracias a vuestras aportaciones, pues que es un número francamente interesante y que, bueno, que va a dar lugar a muchos debates. Y sin más, pues repetiros eso, que mantengamos en silencio los micrófonos, aquellos que ya no hablemos y que pasemos nuestras preguntas a través del chat y que, bueno, pues que espero que aprendamos y que todo lo que nos digan los ponentes, pues que seamos capaces luego de reciclarlo mentalmente para ponerlo en práctico. Y muchas gracias a todos. Y doy la palabra al actual director de nuestra revista de Tiempo de Paz, que es Carlos Fernández Viesa. Carlos, tienes la palabra, que yo cierro mi micrófono. Vale, muchas gracias Paquita. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues yo creo que este número, pues es un número que ha quedado muy bien. A mí me ha parecido un número mío original y por ello hay que dar las gracias al coordinador, a Fernando Prats, que yo creo que ha hecho una labor excelente. Tanto, aparte que fue un número que no fue fácil de parir, si se me permite la expresión, el consejo de redacción, pues durante muchas reuniones, pues planteó el número y lo debatió, cómo enfocarlo, cómo no enfocarlo. Y la verdad es que le transmitimos a Fernando pues varias veces un poco matices y demás, lo cual pues le pido disculpas del rollo que le hemos soltado de enfocarlo así, enfocarlo así, lo cual no ha sido fácil, me imagino, para él. Yo creo que le hacían unos planteamientos muy interesantes y nosotros de alguna manera le íbamos diciendo pues matices o le íbamos cortando por aquí y por allá, pero yo creo que ha salido un número muy bueno, muy bueno en el sentido de que es muy creativo, muy original, que aporta muchas ideas y que es muy interesante. A mí yo desde luego, pues he aprendido muchas cosas al leer los diferentes artículos y creo que es un número equilibrado. Es un número que además se puede seguir trabajando sobre este tema desde otras perspectivas o en otros números, es decir, que yo creo que tampoco es un punto final de lo que es esta reflexión. Pero en todo caso es una importante reflexión que parte un poco de la idea de que hay una crisis de civilización, de que estaríamos ante un momento de transición de lo que ha sido el mundo hasta hoy, el mundo capitalista, el mundo hasta hoy, como consecuencia de la crisis ecológica de la cual se va tomando conciencia de los años 70 y que lleva a un desbordamiento y que actualmente esa crisis pues ya es una crisis sistémica. También crisis del capitalismo, de la economía, crisis social, el incremento de la desigualdad, a lo cual se ha venido a añadir la pandemia. Desde esta perspectiva, un poco la cuestión que plantea el coordinador pues es qué hay que hacer, estamos ante un nuevo paradigma, hay que dar una nueva respuesta. En fin, este número es un espacio en ese sentido de reflexión crítica sobre dónde está la civilización contemporánea o el mundo actual, lo cual pues claro, es una pregunta enormemente difícil. Y aquí pues las respuestas de los autores pues son diversas, las aportaciones, pero sí que hay una cierta coincidencia en que habría una especie de crisis civilizatoria que estaríamos en un punto crítico, como dice por ejemplo Carlos Álvarez Pereira del Club de Roma que nos acompaña y que hay que explorar, hay que intuir, hay que orientar, hay que ver nuevas vías de futuro, ¿no? Por ejemplo, María Novo que hoy también pues va a intervenir luego de la Cátedra Unesco, pues habla de deconstruir el mundo y de reconstruir bajo un nuevo paradigma civilizatorio. Claro, todas estas cosas, una cosa es reflexionar sobre ellas y otra es hacerlas, ¿no? Yo como internacionalista y jurista, pues claro, para mí de construir y reconstruir pues lleva sus trámites y lo veo realmente difícil y si lo veo difícil a nivel estatal en el ámbito ya de la comunidad internacional es muy difícil, pero también es verdad que estas reflexiones desde luego han puesto encima de la mesa la conciencia de que hay una crisis y también han puesto en la mesa, en la agenda, pues posibles vías, posibles visiones, posibles modelos de cómo dar también un giro de timón en la humanidad. Por ejemplo, esto pues Carmen Madorran de la Autónoma o Juan Jimeno en perspectivas distintas, ¿no? Uno más apegado pudiéramos decir al Estado Social y la otra pues en una perspectiva más general pues plantean esa necesidad de girar, ¿no? De un cambio de modelo sistémico lo cual pues plantea muchas preguntas, ¿no? Richman también de la Universidad, Jorge Richman de la Universidad Autónoma también habla de la necesidad de de un cambio total, para él ya estamos en un fracaso de civilización, en un colapso dice ecosocial y de extinción humana en la cual por ejemplo indica que lo que es el desarrollo sostenible, de lo que hoy en día hablamos los ODS pues ya no son creíbles y ya estarían como desfasados, ¿no? Es decir que también hay un posicionamiento crítico o muy crítico en algunos de las aportaciones de Ayo Herrero pues también indica la necesidad de cambiar las raíces estructurales del mundo, lo cual pues lógicamente es muy difícil, ¿no? porque claro el mundo tampoco tiene una dirección, no hay siquiera un Estado, es decir, al haber tantas estructuras, cambiar las raíces estructurales de todo el sistema internacional pues es difícil, pero bueno, Emilio Santiago, profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza, pues indica que la gran revolución es llegar a la igualdad, lo cual, a la igualdad humana, lo cual pues también me parece pues una idea muy interesante, es decir, conseguir la igualdad y adaptarnos a la crisis ecológica pues sería algo realmente revolucionario. También de Zaragoza, yo soy de Zaragoza y me gusta que en este número haya tantos maños, ¿no? También Cristina Monge de Sociología, ¿no? de la Universidad de Zaragoza plantea la necesidad pues de renovar el contrato social a nivel global, lo cual pues es una idea muy interesante, ¿no? Y también difícil, pero para mí, ¿no? Como internacionalista, pero otro de los autores que nos acompañan, antropólogo de la Universidad Autónoma, hace un artículo, Carlos Jiménez Romero, que también está hoy entre nosotros, que a mí me gustó muchísimo porque plantea, pues hay como cuatro ideas y dice, por ejemplo, entre unidad y diversidad en el mundo, ¿no? Por un lado unidad, por otro lado respetar la diversidad, lo mismo entre pluralismo y populismo, el universalismo, la persona en comunidad, es decir, un poco, yo creo que aborda de una manera muy interesante, tanto para el mundo como para cualquier sociedad, pues, premisas de cómo abordar los problemas que a mí me parecieron también muy interesantes, ¿no? Manuel Lamesa, de CEIPAD, directora, pues analiza la cuestión muy enfocada en los derechos humanos, Santiago Álvarez Canta la Piedra, pues, de Fugen Ecosocial, pues también desde la crisis y cuáles serían los principales desafíos en la actual situación, Sergio Martínez Botija, también de la Universidad Autónoma, aborda una idea original o un concepto original que es la noción de transhumanismo, de cómo mejorar pues la situación actual de la especie humana a través de la utilización de la ciencia, de la tecnología, un nuevo concepto o el concepto de transición justa que aborda Maite Serrano, Sergio también nos acompaña, ¿no?, hoy en la intervención, Maite Serrano, coordinadora de ONGs para el desarrollo, pues aborda el tema de la transición justa, Fernando Sembranos Díaz, pues, estudia la cuestión de deconstruir la cultura de la tierra actualmente existente y propone siete ejes para un mundo sostenible. Bien, todos estos artículos pues yo creo que en general son muy originales, que aportan ideas muy novedosas y que desde luego pues suponen puntos de reflexión interesantes, ¿no?, y que algunos de ellos pues van a dar lugar a cambios en las políticas europeas, nacionales e internacionales. Es decir, desde luego esta conciencia crítica sobre la necesidad de cambiar algunos de los elementos del mundo actual teniendo en cuenta la crisis civilizatoria como consecuencia sobre todo del tema ecológico pero también social, pues yo creo que es un punto en común tanto de este número como de la sociedad actual y yo creo que por lo tanto y en definitiva pues es una gran aportación estas reflexiones y yo las he leído con muchísimo interés y he aprendido mucho. La verdad es que había temas que me son muy desconocidos y que me han interesado muchísimo y que citaré en algún trabajo, ¿no?, como cosas de las cuales he aprendido y creo que todos los lectores aprenderán también. Muchas gracias por las contribuciones a todos, a todas. Y ahora, perdona, Fernando Prats tienes la palabra, ¿no?, como coordinador del número. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Gracias a Paquita, a Carlos, a los consejos de MPDR por haber invitado a participar y a coordinar este número, un número que tiene un tema apasionante, ni más ni menos que el tema de la crisis civilizatoria con interrogantes. Yo creo que es el gran tema de la humanidad en este momento y que es un tema más que no está en la agenda de los políticos y ni siquiera de la sociedad y esa es una grandísima preocupación y una grandísima dificultad para abordarlo con ciertas garantías. Quiero dar también las gracias muy especialmente a Teresa, a Teresa Rodríguez, es decir, es la jefa de redacción. Este número ha salido por un diálogo permanente que hemos tenido Teresa y yo porque era un número que no es fácil y desde luego ella es coautora, yo diría codirectora del número y desde luego es la que lo ha ensamblado además al final, por lo tanto mis reconocimientos y agradecimiento a Teresa. Yo voy a centrar mi intervención en tres cuestiones, lo voy a hacer de forma muy sintética, muy de ideas clave y sencillamente para alimentar después un posible debate. Bueno, primera consideración o primera cuestión, la cuestión del antropoceno de la crisis civilizatoria en un momento en el que lo que viene a indicar es que estamos en un momento y en un proceso en el que estamos destruyendo las propias bases que sostienen la vida, incluidas las nuestras. Eso es así de fuerte y así de claro. Hay cuatro ideas al respecto. Es un descubrimiento que viene de atrás y yo soy un, diríamos, un forofo de lo que fue el informe del Club de Roma del año 72, del Club de Roma del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Yo creo que es de los primeros y no el primer informe de perspectiva que advierte todo esto y que ya decía entonces que si no había cambios rápidos y profundos en los sistemas socioeconómicos en los que estamos inmersos, abordaríamos y llegaríamos a un colapso a lo largo del siglo actual. Bien, no se le hizo caso, estamos donde estamos. Yo reconozco que fue un libro, no lo llegué a tener, yo creo que hasta finales de esa década, que cambió mi vida profesional y mi orientación. Por lo tanto, soy un, digamos, un gran defensor del esfuerzo que se hizo en aquel momento y del mérito que tuvo el conde Rom en sacar ese informe adelante. importante. Bien, podemos sacar varias conclusiones. La primera es que no vivimos una crisis sanitaria o una política o una social o una económica. Vivimos una gran crisis sistémica y todo eso son manifestaciones críticas de esa gran crisis de fondo. Por lo tanto, sí estamos en un cambio de época. Un cambio de época que es muy distinto de la cierta estabilidad que hemos venido viviendo en los últimos cincuenta años. Otra idea importante de lo que yo creo que significa abordar el tema de la crisis civilizatoria es que hay que, a propiedades mi interpretación es esa, es que hay que entender que hay un vector de transformación que lo atraviesa y arrastra todo, aunque no siempre se manifieste como protagonista. Y ese vector de transformación que sigue su ritmo de forma, yo diría, determinante, es el desbordamiento de los límites biofísicos del planeta, es decir, es la crisis ecológica. Y yo apunto también que ese desbordamiento se produce por los efectos inducidos por unas lógicas de crecimiento ilimitado de acumulación de capital y de un consumo indiscriminado que desborda, como decía alguien antes, pues un planeta que es finito. Estamos, y termino este primer punto, estamos ante una emergencia existencial, una emergencia que ya es reconocida en todo el mundo y que prácticamente todos los gobiernos y todos los parlamentos europeos han aceptado y han declarado esta emergencia. Otra cosa es con muy poco recorrido y que no viene a responder al desafío, a la inmensidad, a la profundidad y a la urgencia del desafío que nos plantea la crisis sistémica. Yo soy de los que creen que cambiaremos, el tema el cambio sí o sí, el tema si somos capaces de conducirlo de alguna manera o si seremos una víctima de nuestra incapacidad de hacerlo. La segunda cuestión que pondría encima la mesa tiene que ver con el título. Si hay cambio de época, si hay nuevos tiempos, pues habrá que hablar de nuevas narrativas, de nuevos valores, nuevos paradigmas y si no lo hacemos estaremos imposibilitados de abordar digamos con sensatez y con cierta capacidad de incidencia este cambio tan profundo al cual me estaba refiriendo. Yo voy a hacer una, aquí más o menos entre amigos, me voy a atrever a poner encima de la mesa lo que son en mi opinión las cuatro grandes intentos de relato que en este momento pugnan en el mundo, por lo menos en Occidente. No me atrevería a decir de lo que esté pasando en Asia y menos en China. Yo voy a ir en primer lugar y además yo creo que es el gran tema, es el gran tema cuáles son los relatos que pugnan y cuáles son. Vamos a una crisis de legislación, vamos a una reforma, vamos a un proceso muy complicado. Bueno, yo creo que hay cuatro en pugna y después hay una realidad que está emergiendo con fuerza como luego veremos. Primer gran relato yo diría que es el denegacionismo y el supremacismo típico que podríamos digamos adosar al señor Trump. Yo creo que en el fondo aunque no se fórmula así, en el fondo subyace esa idea de aquí no cabemos todos y ante eso we first, es decir, nosotros primero. Es una respuesta que inevitablemente ya lo es pero acabaría siendo aún más populista y autoritaria y tendría que entrar digamos desde esa perspectiva en una pugna bélica por controlar unos recursos que a día serán más escasos y yo creo que comportaría una idea aún más radical de la desigualdad. Yo creo que ahí Emilio Santiago apunta muy bien cuando advierte de que estamos a las puertas de posiblemente un intento de aumento radical del concepto de desigualdad. La segunda yo creo que sería la versión europea. Hablaría de capitalismo y el crecimiento verde. Es decir, el sistema es capaz de reformarse es la agenda verde europea y es capaz de reformarse manteniendo el crecimiento basándose en la tecnociencia que es quien va a venir a resolver esas contradicciones entre el crecimiento y unos impactos desbordados y basado en gran capital y grandes empresas que van a cambiar sus objetivos sus modelos de negocio y que van a poner toda su capacidad a trabajar por resolver esas contradicciones. Surge muy recientemente un concepto ya que sería el límite de la confianza del optimismo este tecnocientífico que le llaman en vez del antropoceno el novaceno en el sentido de que nuestra salvación está en la innovación y que tiene ejemplos como es por ejemplo Bill Gates trabajando con una idea que significa tapar el sol sencillamente para evitar el calentamiento y los tienen esta nueva ingeniería digamos o el abandono por lógicamente no podríamos ser todos el abandono de la tierra y la recolonización de Marte viviendo en terrenos subterráneos vamos a ver de aquí en adelante proyectos de este tipo de mega ingeniería para resolver un problema la tercera el tercer gran relato que yo creo que está en juego es lo que yo llamaría renacimiento post-crescentista o post-capitalista podríamos llamarle también un humanismo post-crescentista y post-capitalista yo si tuviera que sintetizarlo lo digo porque está bastante reconocido sería en la idea de el paradigma de una vida sencilla y digna para todas las personas en un planeta habitable bueno yo creo que es el relato que está poniendo encima la mesa muy débilmente todavía y muy difícil con muchas dificultades que le está poniendo el feminismo el ecologismo y los defensores yo diría de los derechos humanos en un sentido muy amplio y por último el cuarto el cuarto relato al cual se ha hecho ha hecho referencia antes Carlos es y que yo creo que es muy muy minoritario pero es está bastante extendido en minorías del mundo científico es el del colapso es técnicamente resoluble pero es sociopolíticamente inviable es decir ni los dirigentes ni la sociedad asume posiciones y asume renuncias entre comillas porque pueden ser renuncias o pueden ser transformaciones en positivo depende como se vean pero en la cultura actual serían renuncias que permitieran reequilibrar la vida de la sociedad en un planeta habitable y decía al entrar en este punto que hay que va emergiendo una realidad preocupante que son las posiciones antisistema es decir son aquellas posiciones aquellas actitudes de personas que se sienten excluidas del futuro que ya no confiaran en el sistema y que protestan cada día de forma digo más directa y en algunos casos y minoritariamente todavía afortunadamente de forma violenta yo creo que el primer movimiento que vimos en Europa y que sorprendió a todos fueron los chalecos amarillos pero ya hemos visto el Capitolio ya hemos visto estamos viendo en Barcelona en este día como esta gente incluso cuando se les pregunta lo dicen con toda claridad no tenemos futuro no tenemos esperanza la tercera cuestión y voy terminando sería que hay que repensar el futuro pero hay que repensarlo desde sus cimientos yo que soy arquitecto diría todo edificio que no tiene unos buenos cimientos sencillamente dará muchos disgustos y es posible que acabe cayendo decía Einstein locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados es decir es muy difícil cambiar pero si no cambiamos vamos a seguir obteniendo resultados evidentes las crisis serán mayores se acercarán más en el tiempo y los resultados serán seguramente de colapso bien desde esa perspectiva en este número de la revista lo que hemos hecho es convocar a personas relevantes en distintos campos ante este tipo de preguntas este tipo de cuestiones son personas todas ellas relevantes en el campo de la filosofía del pensamiento de las de las ciencias naturales de las ciencias sociales y además yo diría que tienen otra característica que yo le doy un enorme valor y es que combina en el pensamiento con digamos el activismo con un activismo yo llamo activismo en un sentido muy amplio no quiere decir que estén necesariamente en la calle algunos sí y otros no pero todos ellos son activistas desde luego de la palabra del pensamiento y de la prospección y divulgación de los retos a los cuales nos estamos enfrentando bien yo termino doy las gracias a todos ellos a los 14 colaboradores a todos vosotros de nuevo a aquellas personas que no he conocido que hacen posible que el número 139 de la revista esté encima de la mesa y y desde luego unas gracias especiales a los cinco invitados de lujo que hoy nos acompañan voy a hacer un paso directamente a la presentación voy a hacer una presentación de cada unidos muy corta o sea brevísima porque sería dedicar tiempo precioso a larguísimos digamos currículum de una brillanteza y una potencia extraordinaria y lo que voy a hacer también siguiendo el criterio de otras que tiene MPL para otras presentaciones de sus números de la revista es hacer alguna pregunta orientativa a cada uno de ellos tienen eso cinco o siete minutos siete minutos para para responder no es fácil porque la pregunta que yo hago es muy amplia para darles margen a que a que la interpreten como les parezca más oportuno y me han recomendado que recordar ahora mismo que se pueden hacer preguntas por el chat y que después serán recogidas y trasvasadas y transportadas a una mesa teórica que digamos en este momento esta especie de puzzle de pantalla en la cual estamos reunidos bueno primera persona es Carlos Ávez Pereira yo he elegido para Carlos es muchísimas cosas pero yo he elegido aquello que es miembro destacado del comité ejecutivo del poder y es una manera también de rendir homenaje aquel célebre informe que para mí es uno de los de los trabajos más importantes del siglo pasado yo solo puedo decir una cosa de Carlos es una de las personas que tiene el privilegio y la capacidad de articular el contenido de aquel informe con los tiempos actuales Carlos ha participado ha sido uno de los miembros que ha participado en el último informe para digamos el 50 aniversario del Cueblo de Roma el Come On y Carlos yo la pregunta que te haría porque has trabajado mucho yo he leído cosas tuyas y te he oído intervenciones sobre el tema es decir realmente estamos ante un cambio de alcance civilizatorio realmente necesitamos reformular los actuales paradigmas y si es así Carlos ¿cómo alumbrar caminos para hacer ese descubrimiento a lo cual tú te refieres en tu propia opinión? Carlos cuando quieres muchas gracias 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 a todos los a todos los asistentes muchísimas gracias por esas referencias tan elogiosas al Club de Roma y al informe de los límites al crecimiento en 2018 el Club de Roma cumplió 50 años y decidimos no decir nunca más ya lo dijimos porque no le caes bien a nadie haciendo eso más bien te ganas enemigos porque es verdad ya lo dijimos pero ni ganas amigos ni resulta muy útil y nos planteamos la pregunta que tiene mucho que ver con la última parte de tu pregunta bueno qué tiene que hacer el Club de Roma en el siglo XXI y lo que hicimos fue elegir a dos señoras Mampela Rampele de Sudáfrica y Sandrine Dixon de Clair de Bélgica como copresidentas cambiar la agenda sin romper con el pasado sin romper con el legado por supuesto cambiar y modernizar la agenda cambiar también el modelo de operación para ser más activos y colaborar más con mucha más gente individuos y organizaciones y adoptar un lema que es emergiendo de las emergencias y toda nuestra agenda está estructurada en torno a esa dualidad tenemos emergencias múltiples emergencias simultáneas emergencias planetarias lo has descrito muy bien y a la vez apostamos porque de esto emerjan yo lo digo en plural nuevas civilizaciones en las cuales encontremos ese equilibrio entre bienestar humano y salud de la de la biosfera que no es por supuesto donde estamos entonces contestando tu primera pregunta esto es un esto es una crisis de alcance civilizatorio por supuesto que sí y de alcance en el cual tenemos que abordar la manera en que interpretamos el mundo los humanos no tenemos acceso a la realidad tenemos percepciones a las que damos sentido a través de marcos de interpretación y el marco de interpretación de los últimos dos siglos dos siglos y pico el marco de la modernidad con M mayúscula está roto es obsoleto ya no nos vale y más vale que nos demos cuenta lo antes posible porque ese mapa de la modernidad que es el mapa de la base construido sobre una interpretación que es una fantasía que es la interpretación de la omnipotencia del hombre y en particular del hombre occidental y digo el hombre con H mayúscula y minúscula del hombre también en el sentido de género esa fantasía que nos ha servido de marco o que ha sido clave en el marco de la modernidad pues está rota y ahora descubrimos y digo descubrimos entre comillas que no estamos solos esa omnipotencia del hombre no hay demasiadas cosas que no podemos esconder ya no podemos absorber todas las consecuencias de las tragedias que esa idea de la omnipotencia del hombre ha creado incluida como muy bien decías la consecuencia de que nos estamos autodestruyendo es una paradoja que llamamos a esto antropoceno que es perseverar a mi juicio en esta idea de la omnipotencia del hombre cuando cuando en realidad nos estamos suicidando esto es un poco como la con todas las distancias un poco como la independencia de Cataluña la proclamas y la suspendes enseguida bueno pues lo mismo pasa con el antropoceno porque si no viramos mucho y lo convertimos en otra cosa el antro desaparece del planeta es un proceso de autodestrucción que la COVID yo creo ha hecho mucho más aparente para mucha más gente y por ejemplo solo por tomar una muestra veo la evolución del discurso de Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas en 2017 todavía decía hemos tenido unas décadas extraordinarias de crecimiento desarrollo tecnológico progreso científico etcétera con dos efectos colaterales el cambio climático y el crecimiento de la desigualdad 2017 no hace tanto dos efectos colaterales hoy en día diciembre del año pasado dice la humanidad está librando una guerra a la naturaleza y esto es un suicidio ha cambiado completamente el relato de hecho está abundando en el relato del colapso que te señalabas entonces lo que ha ocurrido es que hemos descubierto que la vida con V mayúscula es un sitio mucho más poblado de lo que pensábamos poblado por mujeres que descubrimiento ¿verdad? y esto ya empezó hace más de un siglo ¿no? pero todavía no hemos sacado todas las consecuencias de eso es un sitio poblado por gente humanos de la mayor parte del mundo que han tenido a los que les hemos dado poca voz durante esta época de la modernidad de la omnipotencia del hombre blanco pero eso ya se acabó y eso sí los han coincidido con el momento en que China dejó de ser el centro del mundo esto se acabó y ahora lo que se plantea entre otras es si volvemos a un mundo en el que China va a volver a ser el centro del mundo o un mundo mucho más complejo multipolar como ya tenemos o un mundo en el cual puedan emerger muchísimas civilizaciones y el centro del mundo esté en todas partes y apostamos en el Club de Roma en este que emerge de las emergencias estamos trabajando a la vez en intentar que las instituciones existentes adopten políticas más sensatas a efectos de todas las crisis que tenemos y a la vez veamos lo que está emergiendo desde abajo en todas partes pero sobre todo descubrimos que la vida está llena de vida de cosas que no controlamos y el virus es obviamente una muestra de ello y que esto que está pasando pues se ajusta muy bien a otro relato que es el de Gaia que concibieron Lynn Margulis Carlos un minuto Lynn Margulis y James Lovelock cuando dijeron aquí el mundo vivo es un sistema donde todo está conectado con todo y está reaccionando a lo que hemos a lo que hemos hecho y en el fondo se está deshaciendo puede que se esté deshaciendo de nosotros ¿cómo caminamos? con método machadiano no sabemos no sabemos no hay caminos caminante no hay camino se hace camino al andar lo cual no es una mala noticia esto significa que podemos liberarnos de muchos relatos de la era de la modernidad y en particular del relato de vivir en una civilización competitiva donde tenemos que correr cada vez más rápido hacia ninguna parte podemos liberarnos de ese relato y entrar en otros utilizando a la vez y esto es muy interesante las mejores y más ricas y más fructíferas partes de la ciencia moderna con las sabidurías más antiguas de otras civilizaciones africanas orientales y o de tribus indígenas en todas partes ¿no? entonces esa es nuestra propuesta hacer ese camino tejer ese camino sobre mapas que no tenemos que ya no nos valen hay que tirar los mapas y andar al modo de machado recordando otra gran cita suya que es hoy es siempre todavía y eso significa que es el momento de empezar a caminar de una forma completamente distinta muchas gracias pues muchas gracias Carlos espero que esto de lugar a digamos a preguntas y a un posterior coloquio realmente interesante Cristina Monge Cristina politóloga profesora de sociología de la universidad pero yo la conocí cuando conocí a Cristina tenía en la tarjeta creo que en la tarjeta ponía un título que a mí me parece de esa inteligencia que hoy ya no existe y decía Cristina Monge directora de conversaciones de la fundación de la fundación ECODES es una fundación muy importante bueno Cristina hoy es una politóloga de las que más presencia tiene en los medios que está más al tanto y yo la pregunta que lanzaría a Cristina sería la siguiente es decir bueno visto el panorama yo creo que Carlos lo ha escrito estupendamente bien visto el panorama Cristina ¿tú crees que contamos con los pactos y las agendas políticas? yo diría que incluso con los actores políticos no solo las agendas para afrontar al tiempo los cambios necesarios ¿tú crees que la ciudadanía es consciente de la dimensión de los retos que abordamos? ¿qué opinas de todo eso? muy buenas tardes Fernando voy a ser provocadora yo creo que sí yo creo que sí que tenemos los instrumentos dicho esto empiezo por el principio que son los agradecimientos ¿no? y quiero agradecer sinceramente al MPDL por tener esta iniciativa a la gente que habéis estado más cerca Teresa Paquita Fernando todos los que habéis colaborado Carlos Fernández no sabía yo que era también de por aquí de por Zaragoza un gusto y deciros que vengo de la oficina de correos de recoger la revista que me acaba de llegar curiosamente llegaba esta tarde o sea que muchas gracias por el envío no me ha dado tiempo todavía ni a mirarla muy despacio porque la he recogido esta tarde pero gracias dejadme que haga unas reflexiones con ánimo de provocar el debate pero en lo que voy a decir yo creo que que hay un poquito de intuición alguna certeza y sobre todo bastante esperanza que creo que es lo que nos que a día de hoy nos falta fundamentalmente ¿no? y además con Fernando lo hemos hablado alguna vez con Nano en otros encuentros yo creo que la gente que tenemos el lujo y el privilegio de vivir en una conversación permanente donde se puede decir que nos pagan por leer por escribir por pensar por debatir que es como se piensa ¿no? tenemos también una obligación de dar alternativas e intentar ver soluciones que luego funcionen o no es cuestión de ensayo pero yo me apunto al bando de los que están intentando buscar esas alternativas y esas soluciones ¿no? por lo tanto mi esfuerzo era encaminado a poner el conocimiento al servicio de la acción en este caso al servicio de la acción para esa crisis civilizatoria en la que estamos en estos momentos no tengo la certeza de que vaya a funcionar obviamente decir lo contrario sería creerse una diosa pero por lo menos creo que tenemos la obligación de intentarlo ¿no? y que ahí teníamos que ver decía Carlos de repente nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en un momento en el que ya no lo podemos todo la ciencia también está pasando por sus crisis etcétera bueno la modernidad se despidió de nosotros pero yo creo que se despidió con nosotros en la crisis anterior en la crisis del 2008 en ese momento en el que todos nuestros jóvenes fueron conscientes de que la línea recta de progreso ascendente en que se había fundado occidente de repente se rompía y se quebraba ahí la modernidad se despidió de nosotros otra cosa es que nos diéramos cuenta o no o que lo teorizáramos o no o que le pusiéramos una etiqueta u otra pero fue el momento que la modernidad dijo adiós y aunque el Iotar había empezado a escribir de postmodernidad mucho tiempo antes fue a partir de ese momento cuando empezamos a ver realmente que era eso de la postmodernidad y a donde nos llevaba y entonces vimos que efectivamente el progreso no está garantizado vimos que efectivamente la línea recta ascendente de bienestar en las sociedades occidentales por cierto Fernando me gusta mucho esa acotación que haces de aquí hablamos de occidente porque del resto del mundo yo no tengo ni idea ¿vale? en modo turista y sin más ¿no? pero efectivamente esa línea recta de ascendente del mundo de bienestar de progreso se venía abajo ¿no? y se quebraba incrementaban las desigualdades y eso ponía en cuestión algunos de los valores o algunos de los cimientos básicos de convivencia que forman nuestras democracias cuando hoy vemos como la extrema derecha como la ultraderecha perdón campa por sus anchas en Europa no es ajeno a todo esto ¿no? y eso sería otra derivada diferente no vamos a entrar ahora pero quiero que veamos un poco el link ¿no? se comentaba antes este tipo de cosas esta crisis de civilización en la que estamos no vemos que forme parte de las preocupaciones y del debate político ¿no? no vemos que forme parte del día a día efectivamente y decía Carlos al principio todo esto es muy difícil efectivamente yo estoy de acuerdo con las dos cosas pero pongo un pero y antes de poner el pero explico por qué lo pongo probablemente todos los que estamos aquí estamos muy acostumbrados a rotular la realidad necesitamos poner etiquetas nombrar las cosas y lo que ocurre es que la realidad es compleja y muy rápida cada vez más rápida de tal manera que para entender lo que pasa hoy que pasa muy veloz y a veces nos damos cuenta que pasa necesitamos un tiempo y ver las consecuencias no hemos podido poner nombre fijaros la hipótesis que yo lanzo es que todo esto que estamos hablando de la renovación del contrato social me preguntaba Nano de forma también provocadora pero esto ¿tenemos las herramientas o no? ¿tenemos los actores o no? pues todo esto que estamos hablando está pasando ya esa es mi hipótesis de trabajo estamos se está renovando un contrato social y se está haciendo en tiempo real otra cosa es que nos guste o no nos guste cómo se está haciendo y lo que se está haciendo pero el contrato social sobre el que se han basado nuestras sociedades estamos viendo cómo se está empezando a reconstruir y pongo ejemplos concretos yo en el artículo hablo de que es necesario renovar ese contrato social y planteo dos líneas uno repensar el rol de los actores tradicionales del Estado del ámbito privado del ámbito de lo social lo que llamamos tercer sector etcétera y dos incorporando nuevos actores nuevos al contrato social nuevos actores nuevos que para mí son la idea del conocimiento el mundo del conocimiento la visión global el nuevo contrato social los globales no será y el futuro hay que incorporar el futuro al contrato social ya no podemos pactar solamente entre los que estamos vivos y vivas sino que tenemos que pactar entre los que estamos eso es un poco lo que yo como veo el marco en el cual hay que plantear esa renovación del contrato social y porque digo que está pasando ya están pasando cosas impresionantes otras cosas que están pasando tan rápido que probablemente ni siquiera somos conscientes si en el año 2010 cuando estábamos aquí en plena crisis viendo como Merkel andaba en su apogeo austericida cosa que afortunadamente ya no nos hubieran dicho que Europa iba a hacer la mayor inversión de fondos públicos para intentar salir de una crisis de tal manera que todo el mundo ya lo está comparando al New Deal de Roosevelt nos hubiera entrado la risa y Europa hoy está poniendo en marcha un New Deal un nuevo acuerdo social que además le pone el apellido de lo verde ya veremos hasta donde es verde y hasta donde no de acuerdo pero por lo menos eso está ya en el mainstream eso está ahora mismo en el discurso del oficial y han pasado apenas 10 años del anterior crisis de la que estamos hablando 10 años es nada bueno pues estamos viendo como el papel de Europa se replantea continuamente decíamos el Estado ese nuevo papel del Estado el conocimiento mirad cuando eso podemos hay un montón de indicadores demográficos perdón sociológicos que se pueden ver cuando cuando la pandemia llega y se instala en nuestras vidas las sociedades miramos así a un lado al primero que es el lado de lo público y le decimos al sistema sanitario ¿qué pasa? ¿cómo me atiendes? ¿no te satures? ¿qué tengo que hacer para que vayas? ¿cómo me vas a...? ¿vale? y le decimos al sistema educativo ahí nuestros chavales ¿pero vamos a dar clase o no vamos a dar clase? le decimos a los servicios sociales ¿qué está pasando con la gente que peor lo pasa? le pedimos respuestas a lo público y luego volvemos la cabeza hacia el otro lado y miramos a la ciencia y decimos pero bueno ¿qué pasa con las vacunas? ¿pero hay tratamiento o no hay tratamiento? ¿pero sabéis qué es esto del virus? ¿sabéis cómo funciona? los dos ámbitos tanto lo público como la ciencia eran públicos denostados eran ámbitos perdón denostados justo antes de que llegara la pandemia la ciudadanía europea sobre todo la española empezaba a dudar de la importancia de sus servicios públicos de hecho vivíamos en una ola de dos minutos gracias de paulatina como se dice de paulatina de la legitimidad no como de de paulatino acogimiento por parte de la sociedad de las privatizaciones de servicios públicos cosa que ahora ya no la vemos ninguna encuesta la da y vivíamos en un momento de profundo desconfianza del conocimiento científico ¿os acordáis de los hechos alternativos? bueno de los hechos alternativos hace cuatro días en concreto cinco años y hoy estamos mirando a la ciencia ¿y qué ha hecho la ciencia? pues la ciencia ha hecho una cosa que no es lo mismo si nos lo hubieran dicho hace un año también nos hubiera un ataque de risa de hecho hemos estado negándolo durante todo este año que ha sido en un tiempo récord de nueve meses tener disponible y estar ya inoculando una vacuna a millones de personas en el mundo no a todas no de forma desigual sí de manera injusta con los países que menos posibilidades tienen por supuesto pero lo cierto es que la vacuna que menos tiempo había conseguido obtenerse hasta este momento que fue la del ébola fueron cinco años esta se ha tenido en nueve meses ¿qué ha pasado por el camino? pues yo creo que han pasado dos cosas y esto además lo estamos estudiando y os hablo en un proyecto de investigación con estos temas en primer lugar ha pasado que disponíamos de mucha buena investigación primaria financiada con dineros públicos que se ha puesto a disposición de un conocimiento abierto al mundo científico del que se ha aprovechado luego podemos discutir en el mundo de las empresas privadas y tal eso no voy a entrar pero teníamos muy buena investigación primaria financiada con fondos públicos fundamental además que lo hagamos costar y en segundo lugar que se han puesto a cooperar incluso aquellos que competían de una forma clara no sé si fue si era ayer o anteayer cuando se anunciaba el acuerdo de colaboración entre Johnson & Johnson y Merck para fabricar conjuntamente las vacunas en Estados Unidos dos grandes empresas del sector farmacéutico que hasta ese momento espionaje industrial robo de patentes en fin todo lo que es el modus operandi habitual de este tipo de compañías y de este tipo de entornos competitivos y de repente ¿qué ha pasado? o sea un keynesianista clásico vería esto y se escandalizaría cuando hasta hace tiempo venga remata cuando hasta hace cuatro días cuando hasta hace cuatro días decía cualquier discurso mínimamente socialdemócrata parecía revolucionario entonces lo que quiero decir con todo esto es que esos agentes claves fijaros que hemos hablado del papel de lo público del papel de la ciencia del papel de lo privado y si queréis hablamos después del papel de lo social esos agentes claves están cambiando ya están reposicionando y están reaciendo su rol por lo tanto Fernando a tu pregunta de ¿es posible hacer todo esto? tenemos las herramientas también los actores y las respuestas clarísimamente que se puede que sí se puede luego si queréis muchas gracias Cristina estupendo un debate magnífico esto siguiente invitado Carlos Jiménez es un viejo amigo de la lucha por la democracia un viejo y querido amigo es decir Carlos es muchas cosas también pero yo he elegido de catedrático de antropología social y director del instituto de Mospaz he coincidido con Carlos últimamente en algunas sesiones también de debate y Carlos defiende mucho ahora la idea de que difícilmente vamos a ser capaces de superar estos desafíos si no somos capaces de reconstruir y proyectar el concepto de ciudadanía global y si a la vez en ese concepto no somos capaces de enraizar nuevos vínculos personales y también comunitarios Carlos cuando quieras buenas tardes un saludo se me oye bien verdad si carraspeo carraspeo como cuando era pequeño cuando me pasaban a la pizarra a hablar por la emoción por la emoción bueno estoy encantado estar aquí con todos vosotras y vosotros y cuando me invitaste Nano no solo por ti por el MPDL por la revista y el proyectazo maravilloso sino también por encontrarme de nuevo con nuestra querida Paquita después en fin llevamos tiempos sin vernos así que un gusto pues mira Nano en lo que en lo que plantea sobre ciudadanía global sobre vínculos comunitarios igual en la misma línea que Cristina es decir es mi sí es un sí rotundo lo que voy a emplear estos minutos es para intentar mostraros las razones por las que un planteamiento operativo exigente de ciudadanismo democrático es una de las claves absolutamente una de las claves y como eso engarza con lo común y con la necesidad de enfatizar lo comunitario para lo primero bastaría solamente con tener una visión compartida de los elementos que conlleva la ciudadanía ¿no? alguna gente lo reduce a derechos o a participación es mucho más es mucho más si sintetizamos un poco el pacto ciudadano el contrato social Cristina desde la revolución burguesa de la revolución francesa de todo el desarrollo de los derechos de Marshall de la lucha de los movimientos sociales y sobre todo del ecofeminismo nos encontraríamos con que es solo el número ¿eh? solo el número para intentar fundamentar esta convicción entenderíamos ciudadanía como un pacto en el que estamos trabajando por una relación entre seres libres e iguales libres e iguales en las ciudadanías democráticas las personas son titulares de derechos y de deberes ya tenemos toda la categoría de responsabilidad además somos titulares de derechos y deberes porque pertenecemos a una comunidad política además en esa comunidad política deben existir instituciones ODS número 16 que legítimas que garanticen esos derechos que exijan esas responsabilidades y además la ciudadanía implica que haya vías y mecanismos democráticos de participación he nombrado libertad igualdad derechos deberes pertenencia institucionalidad participación necesitamos algo más es que todo eso revolucionó ya el mundo en la ilustración ya lo revolucionó y se está entonces el planteamiento que tú sabes nano estoy trabajando mucho es la necesidad de enfatizar no solo las ciudadanías nacionales o transnacionales sino sobre todo la ciudadanía global ¿por qué? porque con esta noción con este ideal jurídico jurídico político y ético se pueden abordar muchos asuntos y se avanza en esa línea uno fundamental es la movilidad humana la movilidad humana 300 millones de migrantes 70 millones de refugiados previsiones de ACNUR de 250 millones de refugiados climáticos ¿cómo vamos a abordar eso? bueno fundamentalmente es tratando a las personas con dignidad y del enfoque de derechos y desde luego la inclusión la incorporación de los migrantes como ciudadanos como nuevos ciudadanos creo que ahí hay una una posición muy importante ¿no? un paradigma una idea yo quiero compartir algo que me está pasando mucho en las charlas y es cuando como antropólogo hablo de de alianzas civilizaciones de diálogo intercultural noto una emoción enorme en la sala cuando planteo la ciudadanía democrática como eje fundamental hay como una falta de emoción hay una falta de emoción es como que no emociona ser demócrata creo que tenemos que plantear la democracia no solo como un sistema de gobierno de representación de participación sino como un estilo de vida como un ideal moral que decía John Dewey ¿no? y nada tengo que deciros que ese avance hacia esa ciudadanía global como que hay tantos movimientos que están aportando creo que engarza perfectamente con lo que planteas en segundo plano que es la recuperación del vínculo comunitario porque ese avance tiene que ser local uno de los de las virtudes del planteamiento ciudadanista es que vincula directamente lo global la ciudadanía global con lo local si estamos abordando un cambio de época y un cambio civilizatorio habría que enfatizar una pertenencia por encima de todas a la humanidad al planeta y esto lo conlleva no vamos a avanzar en la ciudadanía global si la pertenencia principal es al terruño es a lo local es a la propia etnia la propia religión entonces sentirnos ciudadanas y ciudadanos del mundo del planeta puede ir emergiendo un concepto más amplio ¿no? tengo aquí una frase que cito en algún artículo de Kant con la que acabaría dice Immanuel Kant hace doscientos y pico años pensarse al mismo tiempo como ciudadano de una nación y como miembro pleno de la sociedad de los ciudadanos del mundo es la idea más sublime que el hombre puede hacerse de su destino y que uno no puede considerar sin entusiasmo en este número he reflexionado sobre algo que vincula todo esto y es en la necesidad de replantear un nosotros un nosotros plural un nosotros global por cierto que en este número también colabora Fernando Cembranos coautor con nosotros que ha publicado un artículo muy parecido ampliar la primera persona del nosotros plural ¿no? ampliar la primera persona del plural me refiero a lo siguiente el neoliberalismo plantea un esquema de individuos 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 y los estados sujetos a las grandes corporaciones frente a esa idea individualizante y estatalizante al servicio de las grandes corporaciones la vía es la comunidad somos seres en comunidad que pertenemos a varias comunidades ahora bien los nosotros los nosotros muchas veces son agresivos excluyentes la pregunta que planteo en este número es entonces con el eje de la ciudadanía democrática ¿cómo generar nosotros que sean inclusivos nosotros más amplios nosotros para la paz la clave hay muchas que yo planteo y acabo con esto para mí es fundamental de los valores que este número alberga y se está viendo en este debate es el pluralismo es un nosotros plural todos nosotros cuando es plural cuando reconoce su heterogeneidad interna se convierte en menos agresivo lo que es peligroso en el populismo es we first pero ¿quién es we? ¿quiénes son we? ¿quién es el we? el we tenemos que plantearlo como un nosotros global y un nosotros siempre plural en el pluralismo es decir en la ciudadanía democrática es donde me parece que está un valor supremo en estos momentos no solo el coraje no solo la voluntad que es fundamental sino la vivencia ética cotidiana de la pluralidad creo que además como dice Cristina ya se está dando no hay más que ver la cantidad de ideología y de planteamientos correctos que está habiendo sobre las diversidades no solo culturales y étnicas sino sexogenéricas nano permíteme solo cinco segundos como antropólogo cinco segundos cinco segundos no quiero ser todo lo que he dicho todo lo que he dicho es un occidental hablando a la occidental necesitamos en el siglo XXI un colosal diálogo intercultural con aymaras quechuas africanos etcétera porque ellos también han avanzado en muchos temas sobre pertenencia comunidad participación pero desde otra perspectiva tenemos que refundar transculturalmente el concepto de ciudadanía democrática no vale solo con la tradición occidental de la modernidad gracias muchas gracias muchas gracias carlos muy bien interesante esto recuerdo que se pueden seguir haciendo preguntas por el chat y pasamos al siguiente invitado Sergio Martínez Botija es el más joven de todos los participantes en el número de la revista es doctorando en filosofía y ciencias del lenguaje de la universidad autónoma de madrid y a Sergio le pedimos que aportara a la revista que presentara en la revista un tema que es poco conocido por lo menos en la sociedad en general que es la cuestión del transhumanismo es un tema que yo había leído concretamente a Harari en Homo Deus lo apunta después hay grandes defensores y grandes detractores de esa idea pero la pregunta que yo le hago a Sergio es Sergio ¿realmente estamos como decía Harari en el riesgo de pérdida del control humano de la existencia? ¿realmente asistimos estamos asistiendo al nacimiento al posible nacimiento de segmentos de una mayor diferenciación de personas en la sociedad concretamente de una nueva elite de superhumanos mejorados utilizando el término de Harari y de una mayoría de población que podría ser superflua ¿es así? Sergio cuando quieras muchas gracias Fernando bueno no sé si se me oye bien ni se me ve he tenido algunos problemas técnicos antes de entrar pero parece que ya está solucionado bien pues nada primero agradecer bueno agradecer a ti la presentación gracias Fernando y a bueno pues a la revista y a la organización que posibilita todo esto a Carlos a Paquita a Teresa también por el apoyo con la realización de este número y en general agradecer que habilitéis este espacio de discusión que tenemos hoy también no solo la revista que sin duda también es de agradecer bueno finalmente a los asistentes por venir aquí a escucharnos bien bueno pues es en efecto es una pregunta amplia y no ha dejado o no es una pregunta que no se haya planteado anteriormente en torno a estos debates por si quizás conviene definir voy a dar una definición rápida de transhumanismo para que todo el mundo entienda en qué consiste exactamente por si porque como decías no es del todo conocido y es bueno no es una definición mía o exclusivamente mía sino que la he trabajado con en investigaciones con mis compañeros Jesús Pinto Adrián Santamaría y luego también pues bebe un poco de la definición de Antonio Diegues y también de las aportaciones de Carmen Madorran pues yo lo definiría como un movimiento o un conjunto de relatos bueno ambas cosas a la vez que plantea o que propugna la superación de la especie humana por medio de la ciencia y la tecnología por medio de la modificación mediante pues diversos medios de hecho que por desgracia no vamos a poder no puedo profundizar en ellos aquí eso está en el propio escrito bien pues preguntabas eso si pues podemos vernos quizás ante una profundización de las diferencias sociales ya existentes mediante precisamente pues estos avances no no es es una inquietud que en efecto está en bastante gente y yo creo que no sin razón no sin razón al menos si atendemos a lo que es lo que plantea el propio transhumanismo si si suponemos como ellos dicen que vamos a llegar a estos avances a estos cambios colosales científicos y tecnológicos que permitirán pues cambiarnos a nosotros mismos pues claro es bastante probable o es por lo menos un riesgo que conviene tener en cuenta que ha sido señalado sin duda y que al cual los transhumanistas han dado ciertas respuestas que son más o menos convincentes para mí no mucho y vamos y voy a intentar argumentar un poco porque han dado digamos podemos encontrar dos clases de respuestas en torno a esta cuestión que se que se corresponden con las dos variantes políticas dentro del transhumanismo que serían por un lado correspondiéndose con la variante socialdemócrata liberal del transhumanismo relacionada con James Hughes y un poco Nick Bostrom estos autores vendrían a decir que bueno lo que hace falta es pues reflexionar en torno a todo esto abrir un debate social y que pues se implementen estas mejoras estas modificaciones democráticamente desde las instituciones que unas instituciones que promuevan que se haga de forma igualitaria por otro lado encontramos la variante más ultraliberal diría yo porque en muchas ocasiones lo es del transhumanismo en la que se encuentran pues más bien Raymond Kurzweil o Max Moore esta clase de gente que dirían que bueno ante esto en verdad Raymond Kurzweil de hecho responde a esta objeción en particular en su libro que pues en realidad el mercado solucionará esto como ha solucionado siempre esta clase de desigualdades si estos productos estas modificaciones tienen un precio elevado o un coste elevado pues ya se democratizarán no nos vienen a decir como pasó con los teléfonos móviles o otros productos tecnológicos bien estas dos respuestas bueno son criticables desde bastantes puntos de vista en mi opinión pero creo que conviene aquí quizás ponerlas en cuestión un poco atendiendo a lo que comentábamos hoy en general de la crisis sistémica ecosocial en la que nos encontramos y más en concretamente yo quería que eso también lo pone en duda de hecho para mi gusto de forma bastante clara conviene quizás relacionarlo con la crisis que vivimos ahora en particular este último año con la crisis pues en torno al COVID-19 que nos ha mostrado algunas cosas desde mi punto de vista que para algunos ya eran claras y para otros pues quizás lo sean más ahora y es que claro por un lado hemos visto como estamos viendo ahora mismo como la capacidad de los estados liberales tal y como los defienden pues también estos autores sobre todo los socialdemócratas pues su capacidad para intervenir físicamente en la salud de las personas es bastante reducida realmente y conviene y quiero decir pienso en la dificultad enorme que hay para llevar a cabo la campaña de vacunación y todas las enormes dificultades con las que se ha encontrado el sistema sanitario todos los sistemas sanitarios en general entonces esto pone bastante bastante en duda que el estado realmente pueda llevar a cabo estas modificaciones me parece a mí por otro lado contra la contra la respuesta del mercado el mercado ya solucionará esto aparte de lo evidente lo evidentemente viciado de esta de esta respuesta pues también nos encontramos con que en una situación como la actual pues no se ha dado no se ha dado algo algo parecido de hecho el mercado y dejado al mercado pues tiene bastantes problemas para abastecer tan solo por ejemplo de los materiales sanitarios necesarios y de todos los servicios que se necesitan para estas cuestiones mucho menos para va a poder precisamente regular estos precios o este acceso a las modificaciones que estos transhumanistas proponen entonces es un poco más o menos lo que quería decir una argumentación breve de por qué pues al fin y al cabo es un peligro real esto que decía suponiendo que quizás no haya que suponerlo que vaya a llegar esto el transhumanismo que esto vaya a ocurrir esto precisamente se puede poner en cuestión creo yo a causa de la crisis ecosocial en la que vivimos es un poco mi opinión al respecto muchas gracias pues Ásia muchas gracias a ti ahí queda para ser retoma en el debate terminamos la ronda con María Novo también es otra querida amiga es catedrática y directora de la cátedra UNESCO de educación ambiental de la UNED pero no es solo eso es artista es escritora y es una magnífica conferenciante yo me voy a permitir hacer una primera una pequeña desgracción porque de cómo conocí a María a María la conocí en Lanzarote vivimos una lo que para mí ha sido una de las experiencias excepcionales que he podido tener en lo que yo titulaba como el periodo camelot de Lanzarote es decir camelot en términos a ese mítico digamos corte del rey Arturo y en donde lo que sí es cierto ya no es un mito es decir donde la fuerza de los relatos de las propuestas y las expresiones artísticas de un artista como César Manrique impulsaba a toda una sociedad a toda una sociedad a tomar la rienda de su destino y a navegar contra corriente de los imaginarios y paradigmas dominantes siendo una sociedad extraordinariamente pobre extraordinariamente pobre en su origen en los años 80-90 renunció con una extraordinaria fuerza a la invasión turística y limitada es una experiencia muy rica yo no voy a entrar ahí pero quiero decir que ahí conocí yo a María y de a partir de ahí entramos en una relación realmente interesante y yo me alegro mucho María de que estés aquí yo iba en esa línea la pregunta que quería hacerte es decir ¿qué valor tienen los relatos la cultura y las expresiones artísticas a la hora de revolucionarlos en el género social y de alumbrar un posible cambio de los sentidos de vida? María cuando quieras pues buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias Fernando gracias también al movimiento por la paz y la democracia y por la libertad y a Teresa que nos ayudó mucho y a Paquit en fin a todos yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los ponentes anteriores creo que el cambio es una realidad ya que se está construyendo pero mi impresión yo quería aterrizar un poco porque mi impresión es que estamos logrando que se hagan cambios desde arriba pero mi forma de verlo es que ese cambio de paradigma ese repensar nuestras instituciones no va a prosperar si no es entendido y apoyado por la gente y le llamo así la gente entonces es un imperativo cambiar es un imperativo estratégico no solo ético desde luego pero para que sea verdaderamente democrático y ese concepto de ciudadanía prospere y demás yo creo que tiene que estar enraizado en el corazón de la gente tiene que estar enraizado inspirado en esa creatividad colectiva en esa imaginación colectiva que es lo que promueve precisamente el arte también por eso necesitamos el arte y la pregunta que me hago es si está preparada masivamente en nuestras sociedades occidentales para impulsar este cambio desde abajo para que no vuelva a ser que las grandes empresas o Bruselas o tal reorganizan la cuestión con el riesgo de que ocurra siempre que el dominio esté por arriba entonces yo tengo duda de que exista esta fuerza para impulsar el cambio esta potencia y sin embargo yo creo que la potencia de los imaginarios sociales es inmensa es inmensa y lo vemos a diario lo vemos a diario como se van construyendo y es mucho por la vía del ejemplo por la influencia de líderes de líderes deportivos culturales etcétera entonces efectivamente la pandemia es verdad como decía Cristina nos ha movido mucho hemos aprendido que hay unos valores que son fundamentales que están están ahora en el relato de la gente que es la vida el tiempo la salud la familia todo esto vuelve a construir un relato por abajo y eso es importante pero aparece una pregunta que a mí me parece importante y es ¿cómo me generalizar en estos relatos la conciencia ambiental? porque sigue existiendo la conciencia del ser humano como dominante de la naturaleza eso no ha desaparecido y entonces ¿cómo caminar hacia un imaginario colectivo que esté enraizado en la naturaleza? ¿cuáles son las ideas fuerza que habría que difundir? ¿y dónde están los líderes sociales culturales espirituales que pueden llevar adelante este cambio? entonces yo quería señalar como tres ideas fuerza que habría que lograr que prosperasen en los imaginarios sociales en los relatos construidos desde abajo la primera creo que ya está empezando a calar la vida es lo que importa pero la vida con mayúsculas no nuestra vida no nuestra vida mi vida es lo que importa la vida con mayúsculas segundo dependemos de la naturaleza para vivir sin sobresaltos esta es una idea muy importante que hay que cambiar y tercera sin naturaleza sana no hay economía posible yo creo que si lográsemos que esas tres ideas encajasen en el imaginario colectivo pues sería fantástico y para eso hay que hacer una gran campaña medios de comunicación diversidades etcétera y hay que extender la conciencia de que otros colapsos pueden seguir a este si no cambiamos yo creo que es el momento de decirle la verdad a la gente y en ese sentido quería señalar como algunos elementos que nos pueden ayudar a aterrizar en estos imaginarios colectivos el primero es que un imaginario social incluye incluye tanto aspectos positivos como negativos como restricciones y claro cuando implica lo positivo es muy fácil de que cale pero cuando cuando son restricciones es cómo abordarlas por ejemplo hay una pregunta que sabéis que yo hago mucho en mis conferencias que es la pregunta de cuánto es suficiente esa es la pregunta digamos nodal para un cambio de formas de vida que es que el cambio no tiene que ser solo por arriba de directrices tiene que ser un cambio de formas de vida y esas restricciones nosotros las manejamos en el discurso en nuestros relatos pero no calan no calan la gente lo entiende pero no lo practica y yo creo que es porque es preciso que el discurso se apoye en ejemplos personales y mientras sigamos haciendo discursos y no tengamos gente que ejemplifique estos nuevos valores estos nuevos paradigmas pues el imaginario social no cambiará y si cambiasen los políticos con sus salarios los empresarios con sus beneficios a reducirlos la ciudadanía también estaría dispuesta a cambiar su estilo de vida hay que cambiar hay que cambiar sin embargo cuando yo te he comprobado que cuando hablo en mis conferencias del tiempo y cuando hablo de los usos del tiempo y digo que que hay que el tiempo es un bien escaso y no renovable y que hay que vivir más despacio y tal como eso es positivo no es una restricción todo el mundo se adhiere a ella ¿por qué? porque la gente quiere vivir mejor mejor y entonces la gente quiere tener más tiempo quiere dejar de correr y por ahí triunfa ese discurso entonces me doy cuenta de que lo que más cala es esto y esto ¿qué es? es la teoría del ganar ganar es el win-win entonces creo que tenemos que construir las narrativas que tenemos que penetrar en el pensamiento de la gente a través de elementos positivos y constructivos no sólo de las restricciones y de la negatividad de la crítica sólo de la situación actual después creo que es importante tener en cuenta lo siguiente un imaginario nuevo como el que estamos definiendo cuando hablamos de un nuevo paradigma viene a subvertir de algún modo las costumbres establecidas viene a romper con el imaginario instituido el imaginario instituyente siempre rompe con el imaginario instituido y ahí hay un conflicto hay un conflicto y ese conflicto el problema es que estamos tratando de cambiarlo con discursos y con ideas y yo me permito después de largo recorrido aportar mi experiencia y es que creo que no que son necesarias como mínimo dos cosas la primera dos minutos dos cosas por la primera el ejemplo tiene mucho más impacto y la segunda el efecto de halo que eso que queremos lo hagan los líderes sociales culturales deportivos el segundo el segundo el segundo aspecto importante es generar empatía crear complicidad manejar la imaginación y la creatividad utilizar el arte como un recurso para mostrar la viabilidad y la bondad de otras formas de vida y luego también no ir de frente yo creo que es muy importante que estas ideas y estas narrativas se vayan penetrando por las grietas del sistema no puedes ir de frente entonces ¿qué opino? y estoy hablando con gente que nos dedicamos todos a dar charlas y a cosas pues opino que un buen estratega es mejor que un buen predicador y ahí nos autocritico me autocritico y creo que necesitamos de los expertos en marketing para hacer un cambio por abajo para penetrar en el pensamiento de la gente y que lo que necesitamos no es convencer con ideas sino contagiar contagiar con una manera de estar en el mundo y esa manera de estar en el mundo es la que hay que demostrar y finalmente quería decir que ese imaginario que se constituye el imaginario instituyente entra en conflicto claro que sí con el imaginario construido y en esa dialéctica estamos muy frecuentemente presentándolos como antagónicos y no tenemos que presentarlos así creo que hay que presentarlos como complementarios tenemos que vislumbrar y enfatizar los aspectos positivos de ese imaginario que se va y también hacerlos visibles esto es en el pensamiento oriental es el equilibrio del yin y el yang el yin tiene siempre un punto yang dentro y el yang un punto yin entonces hay que presentarlos desde una óptica en la que no escribemos lo bueno de lo malo por decirlo simplificando ni pensemos que no existe lo malo en lo bueno entonces bueno yo creo que en esa dialéctica es muy importante enfatizar estos aspectos como complementarios y ahí creo que la filosofía china nos puede ayudar mucho en este sentido y de que nada es absolutamente bueno ni nada y dejo en el aire una pregunta porque creo que resume bastante muchas de las cosas que se han dicho y es cómo podríamos extender y ahí Carlos por ejemplo hablo pensando también en lo que dijiste de la ciudadanía global cómo podemos extender el concepto de familia humana que es mucho más entrañable que el de sociedad el de igualdad y tal el concepto de familia humana y cómo podemos extender lograr que se extienda por abajo el concepto de la casa común de la naturaleza como casa común la familia humana en la casa común ese sería para mí también otro de los lemas que podría impregnar una nueva narrativa muchas gracias muchas gracias a ti María una exposición llena de matices y de oportunidades de reflexión bueno con esto terminamos la intervención de nuestros invitados yo creo que pasamos a la fase de coloquio y me parece que es la organización mpdl quien ya a partir de aquí se hace cargo de esto y digamos y conduce la reunión no así es fernando pues nada muchas gracias a todas y a todos por la intervención por ceñeros a los tiempos hay alguna pregunta que es para todos y para todas y hay algunas otras que van dirigidas el chat os recomiendo que os deis un paseo por él ha estado muy interesante agradecer a las ponentes que habéis ido contestando y habéis animando habéis ido animando algunos de los temas que entendemos que las intervenciones se quedan cortas y al final se han podido yo creo que habéis tenido la oportunidad directamente de contestar y ampliar una pregunta que es para todos y para todas el preguntan el cambio de rumbo tiene que ser a nivel internacional esto lo dan como una un sí esto tiene que ser así ¿cómo veis este cambio es posible en los países donde el empobrecimiento es severo? es una pregunta de una persona que viene del mundo de la cooperación que trabaja en el centro de África en países con el índice de desarrollo humano los más bajos de la tierra esta pregunta es para todos y para todas luego hay una pregunta que va dirigida a Carlos que nos preguntaban ¿la construcción de nosotros podría cristalizar en una ciudadanía europea y detener el avance de la ultraderecha luego yo por aquí tengo he visto que han entrado ahora preguntas que no me ha dado tiempo a recoger en el chat estas últimas pero hay un par de preguntas para una para Cristina Cristina has dado hitos que no nos podíamos imaginar hace cinco años inversión pública ciencia apoyo público etcétera pero es permanente o temporal y ponen como ejemplo la crisis del ladrillo en España que todos teníamos muy claro que teníamos que cambiar de sistema productivo pero en cuanto las cosas empezaron a mejorar veíamos que otra vez íbamos de cabeza a ese sistema productivo entonces la pregunta es ¿crees que será permanente o es coyuntural por la situación? ok y la otra pregunta que tienen para ti que nos viene desde el tercer sector ¿cuál es el papel del tercer sector social en la renovación del contrato social? pues se nos menciona somos interlocutores y yo creo que estas son las preguntas y en el chat también hay alguna así es que si os parece podéis ir contestando y seguro que podemos ir recogiendo alguna otra una para todos todos y todas las que habéis intervenido para quien quiera era la primera os recuerdo la del cambio de rumbo si tiene que ser a nivel internacional ¿cómo lo veis de posible los países de un empobrecimiento severo? especial referencia a los países más empobrecidos de la tierra bueno yo quería intervenir si se puede ¿sí? María para ti es la palabra sí 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 María adelante bueno pues yo quería decir que los la intervención en los países con empobrecimiento severo se ha hecho siempre intentando trasladar el pensamiento occidental menos eso lo saben muy bien los que trabajan en el campo y sin embargo la gente que está allí sabe perfectamente que allí hay valores que nosotros hemos olvidado y que allí se vive más pegado a la tierra se vive más pegado a la solidaridad y hay valores que nosotros tenemos que aprender yo conozco bastante América Latina y desde luego siempre que he ido supuestamente a enseñar he vuelto llena de aprendizajes entonces yo creo que la forma de ayudar es acabar con la palabra ayudar en primer lugar es asumir la palabra compartir y la palabra aprender y que hay que ir a escuchar no a llevar sino a escuchar eso desde el punto de vista de la actitud nuestra y luego creo que también la necesidad que tienen estos países no es que llevemos un nuevo imaginario ni que les hagamos un nuevo discurso sino que dejemos de explotarlos lo cual significa cambios muy profundos en la estructura de las empresas que van allí y que de una vez por todas hagamos algo que estaba en la filosofía del desarrollo sostenible y se ha olvidado que es dejar de crecer en el norte para que pueda crecer el sur es decir llevar un crecimiento económico porque estos países lo necesitan todavía pero como no se puede seguir creciendo globalmente eso significa un decrecimiento en el norte todo esto es muy difícil y muy complejo y yo lo dejo ahí ahora tendría la palabra yo creo que la ha levantado Carlos Carlos yo o Carlos porque somos varios es verdad que hoy hay una concentración hay una densidad de Carlos interesante Carlos ustedes a ver sí sobre sobre el mismo tema bueno y aprovechando un poco yo quería enfatizar un poco más cosas que dije antes pero particularmente en relación con la dimensión global de toda de toda esta ecuación y con el ejercicio que tenemos que hacer de salir de nosotros mismos de salir a otra cosa que es desconocida uso mucho la imagen de Alicia cruzando cruzando a través del espejo antes de que cruce se está viendo a sí misma y por lo tanto ahí estamos viendo a nuestro pasado volviendo a los a los relatos que pugnan que plantea Fernando Prats los dos primeros coinciden parecen antitéticos pero coinciden en una cosa el del negacionismo supremacismo y el del crecimiento verde coinciden en construir desde el pasado con las recetas del pasado uno es un relato si se quiere de los ganadores de la globalización y el otro es el relato de los perdedores de la globalización ambos relatos están construidos mirando al pasado al mundo de ayer y el mundo del mañana es lo que hay detrás del espejo de Alicia que se lleva muchas sorpresas porque nada funciona como 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 antes o muchas cosas no funcionan no funcionan como antes y salirnos de donde estamos es darle realidad a lo que decía María muy acertadamente de la vida con V mayúscula es lo que importa es darle realidad a la idea de Gandhi de que mi mensaje es mi vida esta distancia tan abismal que hay entre los discursos que efectivamente suenan fantásticos los discursos y algunas de las medidas y todo parece que estamos ahí transformándonos pero en castellano tenemos aquello de dime de qué presumes te diré de qué careces es de una profunda sabiduría porque el proceso no es un proceso de transición o de transformación es un proceso como decía Jordi en el chat de metamorfosis entonces salirnos de nuestros relatos particularmente a la hora de hablar con la mayor parte del mundo os recuerdo que 6 de cada 7 humanos no es occidental y esta proporción va creciendo entonces no hablemos de ilustración porque para la mayor parte del mundo la ilustración es el inicio de las tinieblas y no os hacéis una idea hasta qué punto esto lo percibo yo en todas mis conversaciones en el Club de Roma Internacional incluidos con colegas hasta qué punto la herida sigue presente y sigue abierta es decir lo que la mayor parte del mundo perciba como un nuevo relato desde Occidente de bueno hemos hecho algunas cosas mal pero ahora tenemos la manera occidental de resolver esto es rechazado de plano y empieza a darse una situación en la que simplemente vamos a ser ignorados lo digo para que seamos también realistas de dónde estamos en la mayor parte del mundo está empezando simplemente a ignorarnos entonces nosotros en el Club de Roma acabamos de lanzar una iniciativa que llamamos el quinto elemento por hacer honor a esa idea de fusionemos partes de la ciencia moderna con la sabiduría antigua el quinto elemento es la vida la vida con mayúscula es indescriptible que la ciencia moderna no puede tampoco describir y es una iniciativa centrada en que esto es un enorme ejercicio de aprendizaje de soluciones que no conocemos y desde la base desde lo local también se ha mencionado desde las comunidades y particularmente aquellas que están en una situación más crítica y que tienen perspectivas más originales en muchos casos más alejadas del mito de la modernidad de la omnipotencia del hombre y eso olvidémonos de paso y con esto termino de esa clasificación entre países desarrollados y países por desarrollar o en desarrollo lo que sea porque en esto de alcanzar el equilibrio entre bienestar humano y salud de la biosfera no hay los países que están más cerca de alcanzar ese equilibrio igual no son los que pensáis pero desde luego no son los países occidentales no somos países desarrollados y no podemos enseñar a los demás cómo hacerlo tenemos que aprender aprender de ellos admitir somos capaces en el ámbito imaginaos en el ámbito multilateral internacional tendríamos el valor de aceptar seguir iniciativas que surjan de la mayor parte del mundo y no iniciativas que propongamos nosotros hasta el momento eso no se ha hecho y podemos aprender y ahí hay una justicia poética quizás algunos países africanos estén más cerca de encontrar la fórmula que nosotros pero desde luego los que están ahora en un equilibrio más cercano entre huella ecológica y desarrollo humano son países algunos países del Caribe Costa Rica Jamaica Cuba Filipina y no digo que sean países ideales si miramos Filipinas Sri Lanka no nosotros y eso es una realidad que yo vivo a diario estoy en constante conversación con lo que pasa y particularmente con las generaciones jóvenes de Filipinas la India China África América Latina y no os podéis imaginar lo lejos que se sienten de ese discurso de la ilustración y de una nueva ilustración liderada por Europa Muy bien hay varias manos voy a dar la palabra ahora a Cristina después a Carlos Jiménez pero para Carlos te amplio una pregunta que nos ha llegado también ahora más allá de la que te he planteado antes el buen vivir cómo conjuga puede conjugar no incluyendo a la naturaleza que mencionaban que quizás le habían echado en falta o lo podían haber echado en falta en tu intervención te lo digo para cuando para cuando acabe Cristina que sería ahora quien tendría quien tendría la palabra Cristina Gracias Vicente aprovecho también para contestar el resto de temas que has planteado antes ¿verdad? que iban directos vale un par de un par de apuntes voy a intentar ser breve porque la verdad es que es todo tan sugerente que habría mucho que comentar María me encanta oírte esto de que la vida es lo que importa efectivamente probablemente lo hemos descubierto en la pandemia pero fijaros que curioso cuando se nos ha planteado ese dilema cuando llega la pandemia y vemos lo que tenemos encima el primer dilema que se plantea muy temprano semana 10-12 días es si paramos el mundo nos arruinamos ¿y qué hicimos? paramos el mundo nos dimos cuenta que era la vida lo que importaba si en un foro como este unos meses antes nos hubieran dicho cómo resolverían nuestras sociedades ese dilema todos yo la primera hubiéramos dicho no la economía no se toca es imposible es intocable es imparable pues paramos el mundo y además con un ejercicio de riesgo tremendo perdonadme la ironía y es que en un mundo en el que por primera vez tenemos una economía globalizada digo la economía no todo lo demás que eso lleva globalizado mucho tiempo paramos en seco es decir cogemos una economía globalizada y la metimos al congelador sin saber el día que abramos que nos encontraremos yo creo que hemos aprendido que la vida es lo primero y de hecho lo hemos aplicado creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta preguntaba preguntaba a alguien el papel del tercer sector esto sería un tema que a lo mejor nos desvía un poco ahora el foco entonces yo me ofrezco para con quien sea para comentarlo para mí en ese en ese replanteamiento de actores del nuevo contrato social el tercer sector está llamado o me gustaría que estuviera llamado a ser el espacio del disenso y de la deliberación el espacio de lo político el espacio de lo institucional de la administración pública es el del consenso hay que llegar a acuerdos para gestionar para hacer leyes para hacer presupuestos sin embargo el espacio de lo social del tercer sector nos permite abordar toda la pluralidad toda la riqueza todos los matices todas las visiones diferentes que existen en lo social y hacerlo desde una visión positiva del disenso he dicho el disenso y no la bronca y desde allí ser capaces de construir alternativas pero una sociedad es una sociedad rica en la medida en que es capaz de abordar todos los matices y toda la pluralidad entonces ojalá el tercer sector fuera ese espacio de acogida del disenso y de la deliberación aquí en la mejor tradición de dejar ver más y en cuanto a lo que se preguntaba ahora si os fijáis hay una pregunta que sobrevuela toda la sesión que yo creo que María la ha centrado muy bien que es cómo cambian las sociedades ahora que está tan de moda esto de cómo mueven las democracias bueno pues vamos a preguntarnos cómo cambian las sociedades yo hago tres propuestas concretas y una idea general que la haré al final mis tres propuestas concretas de cómo cambiar las sociedades según hemos ido aprendiendo con el tiempo uno construyendo utopías posibles yo creo que la distopía es muy atractiva es muy sugerente es relativamente cómoda es muy cómodo construir distopías pero la utopía es más difícil supongo que aquí todo el mundo ha visto la la serie esta de Years and Years que yo la cito siempre que puedo que me parece bestial de cómo nos pone en el espejo cuatro días después de hoy y cómo vemos de una forma un poco ampliada lo que podrían ser nuestras sociedades bueno pues la distopía está bien y tiene una función que es decir lo que no queremos pero lo importante es construir utopías y tenemos pocos relatos utópicos posibles entonces pongámonos manos a la hora de empezar a hacer esos relatos segundo cambiando la noción de sacrificio por la noción de lo deseable si tú le dices a alguien tienes que dejar de sacar el coche de casa me estás planteando un sacrificio porque en su día a día él saca el coche de casa todos los días y es imprescindible si tú le dices a alguien vas a disponer de un transporte público que te va a evitar estás dando no sé cuántas vueltas buscando aparcamiento y gastando no sé cuánto dinero todos los años estás planteando algo deseable una prueba y si no aquí está Nano que nos lo podrá decir ninguna ciudad que haya peatonalizado partes importantes que haya incrementado transporte público y que haya echado coches de la calle ha vuelto atrás ninguna ni siquiera Madrid Central lo ha conseguido y fue un caso bien peculiar por lo tanto vamos a cambiar los sacrificios por el deseable tercero yo creo que el cambio se produce con la experimentación fundamentalmente por supuesto también con el ejemplo que se ha citado ya pero la experimentación es absolutamente clave no sabemos no sabemos lo bien que se respira por las mañanas hasta que no se deja de fumar ¿vale? entonces en vez de decirle a la gente que tiene que dejar de fumar porque va a tener un cáncer de pulmón hagámosles experimentar lo bien que se respira por las mañanas sin toser no sé si me explico ¿vale? y por lo tanto estamos experimentando lo deseable y una vez que eso está y en ese sentido para llegar a ese primer punto de experimentar lo deseable igual hay que forzar y para eso está la legislación y para eso están las políticas públicas y para eso están otras cosas pero una vez que se experimenta supongo espero que entendemos el valor de lo deseable y luego una idea general y a cabo que creo que recoge todo mira para mí en estos momentos hay una palabra mágica en todo este tipo de debates que hablamos siempre que es la de la de protección podríamos discutir si es protección o cuidados pero bueno me da un poco igual en este aspecto yo creo que el resultante de todo lo que estamos viviendo es que somos sociedades muy temerosas hemos crecido en miedo tenemos un montón de indicadores que nos dicen que estamos atemorizados en futuro es incierto vivimos en la era de la incertidumbre ya no sabemos qué va a ser de nosotros no sé qué vale aquel que consiga aquel o aquella que consiga generar un discurso creíble y políticas creíbles que genere una sensación de protección se llevará al gato al agua y ojo porque a día de hoy eso es lo que está consiguiendo la ultraderecha el éxito fundamental de la ultraderecha hoy son discursos sólidos inquebrantables firmes autoritarios que parecen tener una alternativa y una salida ante un momento de incertidumbre y de zozobra y ese es el motivo por el que últimamente de hecho incluso están empezando a penetrar en electorados de clases medias bajas que hasta ahora no habían entrado aquí en España entonces yo creo que esa es una de las palabras claves no me extiendo más pero vamos encantada de seguir aportando gracias Cristina pues antes de dar la palabra a Carlos Jiménez María ha llegado una pregunta que para que te la vayas preparando después le daría la palabra a Fernando Prats y posteriormente María esta pregunta es para ti ¿cree que es posible que se dé ese cambio de mentalidad anclada en la vida líquida que diría Bauman y la necesidad de la inmediatez a una mentalidad de consenso objetivos comunes planes a largo plazo en vez de medidas puntuales parches preguntan por su mensaje optimista si es realista como mencionaba con anterioridad doy la palabra a Carlos Jiménez posteriormente a Fernando Prats María contesta a esta cuestión que le he trasladado y ya comenzaríamos el acto de despedida de la presentación pues Carlos Jiménez para usted muchas gracias gracias Vicente pues en esta intervención nada contesto a la pregunta general que se planteó y a la más concreta que me hablabas del buen vivir yo me voy el eje mío va a ser también una idea de María me ha gustado mucho al final cuando hablaba de complementariedad ¿verdad? uno de los refranes que más me gusta a mí de España es no tirar al niño con el agua sucia es decir yo creo Carlos que la ilustración es algo fantástica yo estoy absolutamente orgulloso de la ilustración europea como lo estoy de la transición democrática española eso no quiere decir que no fuera un movimiento intelectual absolutamente vinculado al colonialismo y al dominio imperialista del mundo pero es que tenemos que recoger entonces una de las preguntas me decían ¿puede el nosotros plural servir para que Europa se constituya de esta forma y frente a la ultraderecha se preguntaba en el chat ¿no? claro ahí viene la labor tan difícil que viene haciendo Europa de asumir la tradición emancipadora liberadora y de aportación al mundo que es la Europa del humanismo renacentista del pacto ciudadano de los derechos humanos de las tierras de asilo del laicismo del laicismo de la carta social europea entonces en el aprendizaje del otro yo como antropólogo pues también esta es mi vida mi vida es es haber ido a China con nano haber ido a Bolivia etcétera entonces otras culturas otras civilizaciones han hecho aportaciones de valor universal la concepción aymara y quechua de la pachamama y del buen vivir que están las constituciones de los países andinos es una auténtica maravilla es una enseñanza para occidente plural pero el encuentro intercultural no es ¿qué mal lo he hecho como occidental me tengo que renunciar a? no, 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 no yo en occidente acepto aquello que va con los derechos humanos y rechazo plenamente el colonialismo el imperialismo el racismo genético la esclavitud el nazismo el fascismo el estalinismo es que todo eso es muy europeo entonces es una operación de que y esto lo tiene que hacer toda civilización y cultura vuelvo con los aymaras y quechua su pasado es un pasado imperialista inca brutalmente violento aunque ahora el etnicismo lo trate de idealizar como un socialismo incaico etcétera entonces mi posición es seamos iguales en el interlocución del diálogo intercultural es cada cultura y cada civilización ha hecho aportes de valor universal el taoísmo es un aporte de valor universal el taoísmo es fantástico la satiagraja gandiana etcétera entonces pero creo que como hermanos en fraternidad en el diálogo de iguales no es a partir de Europa metió la gamba a ver qué nos aporta el otro mundo no 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 Europa es una de las muchas civilizaciones a que ha aportado cosas de enorme valor y con esa Europa yo me quedo y detesto detesto y lucho contra Europa en este sentido claro que podemos frenar a la ultraderecha si logramos que las bases europeas yo para mí la palabra clave es sobre bases democráticas y acabo preguntabas también por un poco sobre los países empobrecidos por nosotros etcétera y de empobrecimiento severo yo hay solo dos apuntes de todo lo que se ha dicho estoy de acuerdo pero desde desde el planteamiento de ciudadanía global primero es una cuestión de derechos derecho a la renta básica universal derecho al agua derecho a la satisfacción de las necesidades básicas es una cuestión de derechos universales yo solo quiero en este diálogo llamar la atención de que el mundo ha avanzado muchísimo en la sensibilidad hacia la diversidad el riesgo eso es fantástico el riesgo es que nos quedemos en el diferencialismo cada cultura es diferente no no hay que construir los universales hay que construir una ética común hay que construir una pertenencia común una ciudadanía global pero esto no lo va a hacer Europa se tiene que hacer en un intensísimo y complejo diálogo intercultural en ese sentido si avanzamos hacia la ciudadanía global primero plantear las cuestiones de pobreza de los derechos y una clave y a cabo es la institucionalidad es decir con la institucionalidad de la globalización no se puede abordar la pobreza en el mundo porque G2 G6 G7 claro eso se está usurpando usurpando a la única institucionalidad que debería ser válida que son las Naciones Unidas ese gran avance de la humanidad pero las Naciones Unidas están sin presupuesto puestas en cuestión con vetos al servicio de las grandes potencias necesitamos plantear un multilateralismo democrático absolutamente de gobernanza multinivel si no es muy difícil que se puedan abordar los temas como la pobreza severa gracias bien pues muchas gracias aprovecho también para decir que Cristina una pregunta que se había quedado por ahí coleando que la acaba de contestar en el chat tenía la palabra Fernando Prats yo paso luego cuando haya que desprimir el paso porque merece la pena que se aproveche el tiempo vale pues entonces María para ti es la palabra entiendo que la pregunta era si se puede hacer un cambio que vaya también a largo plazo que no sea el cambio momentáneo yo creo que la pregunta es muy pertinente yo la agradezco porque justamente lo que estamos viviendo es la pobreza de las medidas en las que siempre lo urgente y esto está ocurriendo ahora con la pandemia acaba aplastando a lo verdaderamente importante entonces esto es también un fallo del sistema democrático porque los gobiernos están ahí cuatro años y quieren resolver lo inmediato y es algo que tendría que cambiar también en el imaginario colectivo pero yo creo que para que se dé ese cambio y que se dé por abajo insisto en esto porque creo que es la forma de construir un futuro asentado en verdaderos valores democráticos creo que tiene que haber como dos dos condiciones la primera tiene que existir una cierta seguridad en el presente cuando el presente significa como me han contado a mí mucha gente en América Latina yo no sé lo que va a comer mañana mi familia pues es muy difícil trabajar en un horizonte en una perspectiva temporal y la segunda que puede incluso modificar esto es que hace falta tener un horizonte tener un horizonte que no es que sea un horizonte ético y que sea un horizonte positivo yo creo que ese horizonte es el que moviliza realmente los cambios y es la forma en que las utopías han movido a la humanidad siempre a mejorarse entonces creo que necesitamos crear esas narrativas que tengan ese horizonte que manejen ese horizonte de medidas y para hacerlo creo que es importante dos cosas una el concepto de solidaridad que ahora lo manejamos de forma sincrónica con la gente que compartimos la vida hay que ampliarlo a una solidaridad diacrónica una solidaridad intergeneracional es querer el mejor mundo posible no solo para nosotros sino para nuestros hijos para las generaciones futuras esto está estaba en muchas culturas indígenas también y sigue estando en las culturas había culturas para las cuales para tomar una medida se reunía la tribu y miraban que fuese útil para la séptima generación que habría de venir nosotros hemos perdido esa mirada diacrónica a la hora de interpretar la solidaridad y luego creo que es muy importante romper con la idea de éxito que existe en nuestras sociedades y que es una idea que además hemos trasladado a muchas otras sociedades con 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 un gran daño creo que hay que romper esa idea del éxito como triunfo personal el éxito como fama como como hacerse rico y demás porque es la es la idea que flota en el ambiente entonces es la idea que nuestros hijos y nosotros mismos percibimos y por la que lucha a la gente la 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 pulsión de poder y la pulsión de éxito están muy unidas son son pulsiones muy parecidas entonces si aprendiésemos como comencé diciendo y luego lo han confirmado muchas otras explicaciones si aprendiésemos de otras culturas el el buen vivir el sumac capsay está en en culturas andinas pero es que la idea de compartir por ejemplo está en muchas culturas africanas es que incluso en nuestras culturas ancestrales también estaban entonces la idea del éxito como la capacidad para bien vivir para bien vivir manejando todo manejando los recursos manejando manejando los valores en fin entonces esa idea del éxito es la que nos está matando y luego creo y ya termino que para hacer estos cambios con perspectiva no los podemos hacer solo con el discurso o solo incluso con el ejemplo necesitamos la colaboración del arte del arte y de la imaginación primero porque hay que imaginar mundos posibles y esa es la tarea que tradicionalmente ha hecho la poesía imaginar otros mundos posibles entonces esa idea que puede un cuadro puede conmover más que un discurso pues yo creo que es lo que posibilita un proceso que sea un proceso cultural y que sea un proceso emocional y sentimental porque el arte lo que provoca son emociones y sentimientos que no sea solo un proyecto un proyecto intelectual yo a mí me gusta decir que tenemos que trabajar en las fronteras de lo posible ese es el presente imaginar lo imposible imaginar ese es el arte y confiar en lo improbable ese es el horizonte el horizonte está lleno de incertidumbre y si confiamos en lo improbable podemos incluso amar el horizonte muy bien pues muchas gracias a todas y a todos ha quedado ya resuelto el espacio de preguntas y de debate en el chat ha estado muy interesante también las conversaciones que se han tenido en el chat de esos espacios que si estuviéramos en un espacio físico nos daría para mucho más y bueno lo digital palía un poco el que podamos seguir pensando y que nos sigamos obligando a seguir soñando y siendo utópicos pero este encuentro especialmente hubiera sido creo que lo presencial mucho más mucho más rico y nos hubiera llegado mucho más yo termino diciendo que nos sigáis en redes sociales a todos y a todas tenemos estamos en facebook twitter yo ahora le doy la palabra para clausurar tanto a fernando como a carlos como a paquita que nos sigáis en redes sociales hacemos muchas cosas que a veces nuestro altavoz es pequeñito pero hacemos cosas tan interesantes o yo no me atrevería a decir que más que esta pero como poco tan interesantes como esta y entonces a través de las redes sociales nos vais a poder seguir termino con una afirmación que creo que sí que la creemos en Movimiento por la Paz la ola de la solidaridad es imparable y el contexto nos da la razón entonces que nos sumamos cuantos más y cuantas más a esa ola pues Fernando para ti ya es la palabra para clausurar bueno pues yo solo puedo agradecer yo lo he pasado muy bien me alegro muchísimo de que hayamos tenido esta oportunidad de haber tenido la ocasión de debatir en directo se han dicho muchas cosas todas interesantes todas en la línea de lo que de lo que intentábamos cuando Teresa y yo enfocábamos esta nueva revista y quiero acabar con una idea subversiva es decir porque hay que hacer hay que hacer muchas cosas pero también subvertir los valores y me viene a la cabeza me viene a la cabeza de un texto de un filósofo que conocemos todos que es Santiago Albarrico y que y que es y que tiene el cuajo de un artículo de llamar contra el optimismo ¿no? y lo digo de la siguiente manera porque ¿qué es ser optimista hoy en la sociedad actual? seguramente ser optimista está cuajado de los valores y de los paradigmas vigentes significa como hubiera dicho María un concepto del éxito vinculado al materialismo bueno pues yo con Santiago Albarrico no quiero ser optimista no creo en ser optimista uno se pone a pensar y dice y entonces el pesimismo ¿qué significa ser pesimista? pues yo diría que que desde el punto de vista de los valores actuales una persona que defienda la vida así como la estamos defendiendo aquí posiblemente diga mira usted usted es un ingenuo y usted no sabe lo que dice y usted en el fondo es un pesimista porque renuncia a muchas de las cosas por las que luchamos los demás bueno pues decía Santiago Muño en el artículo que ha escrito el brío Santiago hablaba de la lujosa sencillez yo creo que es un término muy importante María yo le voy a decir muchas veces tiene tela y quiere decir mucho es decir las personas que están mejor preparadas para abordar lo que se viene encima son las mujeres africanas es decir un poco de una forma provocadora bueno pues lo que dice Santiago y con esto cierro termina su artículo contra el optimismo diciendo se puede vivir sin optimismo sí pero sin alegría se puede vivir sin optimismo y ser amable generoso ingenuo valeroso chistoso cuidadoso estudioso exigente y comprometido esa es la buena noticia se puede dice de hecho creo que es la única forma de encarar con dignidad y sin cinismo y sin renunciar a la historia los tiempos venidos hay que hacer su versión como hace digamos Santiago al barrico de vez en cuando terminado muy bien gracias Fernando pues Carlos para ti es la palabra Carlos el micrófono Carlos el micrófono perdón Vicente perdón pues muchas gracias a todos y a todas daros las gracias por este tan magnífico debate yo desde luego me han venido a la mente muchísimos elementos de reflexión y creo que desde luego este número abre un ámbito de reflexión y muchas vías por las cuales se puede seguir avanzando por ejemplo lo que ha indicado ahora María Novo del arte que crea emoción y que crea transformación pues es un punto entre otros muchos de elementos que se pueden seguir desarrollando con lo cual yo creo que esto es un punto de partida que la revista pues debe seguir trabajando en este tema muchas gracias a mí desde luego he aprendido mucho con este número y también con este debate muchas gracias pues ya para terminar Paquita bueno pues muchísimas gracias a todos gracias a Fernando porque has coordinado un número muy interesante que nos has abierto muchos interrogantes para pensar y para seguir trabajando como dice ha dicho Carlos Fernández ahora muchas gracias a Carlos Álvarez Pedeira muchas gracias a Cristina Monge a Carlos Jiménez a Sergio Martínez Botija que ha intervenido poco pero que ha sido desde mi punto de vista muy interesante también su intervención no solamente por su juventud sino por las ideas que nos ha transmitido y por esa miembro fundador de la asociación Lapicero Blanco que no la conocía pero que a partir de ahora pues voy a seguir conociéndola y muchísimas gracias a María Novo bueno yo creo que el debate ha sido muy interesante que el número es muy bueno y que bueno pues siento que haya bueno ha habido bastante participación porque ha habido cerca de 60 personas todo el tiempo lo cual es mucho dos horas de debate en que se mantengan casi ese número de personas significa un éxito pero yo creo que como lo hemos grabado pues habrá muchas personas que ya nos han dicho que no podían entrar y que les puede interesar quiero agradeceros sinceramente vuestra aportación que como he dicho al principio pues es una aportación totalmente gratuita no cobráis por el artículo y por darnos vuestras ideas y vuestro talento y vuestra innovación y pensamiento pero sí que quiero agradecerlo porque habéis hecho un esfuerzo por hacer el artículo pero sobre todo un esfuerzo diario que estáis haciendo y muchísimas gracias en nombre del consejo de redacción de tiempo de paz y en nombre del movimiento por la paz nada más y esperamos que en la siguiente número cuando presentemos que el siguiente número pues va a ser totalmente diferente porque sí que es ya realista diríamos de actual como es el problema de la situación del Brexit y lo que esto ha planteado bueno pues muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación y a todos los que habéis entrado agradeceros también que a muchos no habéis podido hacer las preguntas nada más que a través del chat que habéis hecho un colegio y nada damos por terminado esto y muchas gracias por lo que nos habéis mantenido sin que se cierre en la videoconferencia todo el tiempo que estamos aquí gracias adiós a todos y todas gracias gracias adiós adiós muchas gracias a todos un gustazo muchas gracias un gustazo a descansar todos enhorabuena a todos